He querido citar a este debate al señor ministro e invitar a las corporaciones autónomas porque después de este aislamiento obligatorio, que vamos a cumplir ya más de dos meses, esperaríamos que hubiese unos impactos positivos desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque es bien sabido que antes de que se decretara la emergencia, había ciudades como Bogotá y Medellín que habían expresado emergencias en la calidad del aire. Y de hecho las mediciones así lo mostraban. Pero también había zonas del país con un nivel del IRCA, de la calidad del agua, también bastante precario. Por eso invité yo hoy a Corpomojana, porque uno de los temas más preocupantes es el tema de la contaminación de los ríos que circundan esta región que cumplió esta semana 200 años el municipio de Mahagual, Sucre, corazón de la Mojana, Sucreña. Pero hay un tercer tema que uno mira con la pandemia y es que este virus, a diferencia, por ejemplo, del dengue, que el vector es un mosquito en este virus, el vector somos nosotros, las personas. Entonces hay un tema que uno comienza a leer y analizar y a ver qué tanto en la literatura hay que de los efectos de la deforestación, de la minería ilegal, de las siembras de coca sobre precisamente el entorno para futuro inmediato, no en el inmediato, sino en el inmediato, podamos ayudar al control del virus. Porque se nos había dicho en un principio que este virus era propicio en zonas frías y que cuando llegara el verano era de esperar que tendiera a reducirse, pues parece que se da en similar intensidad y efecto adverso en zonas frías como en zonas cálidas. Entonces ahí hay otro gran reto que tenemos y es en el inmediato futuro y en el mediano plazo que estrategia desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental vamos a tener, sobre todo en ciudades, para contribuir también en esta estrategia de mitigación. A mí me preocupa sobremanera el tema del aire, del aire y del agua, porque gran parte de la estrategia que se ha basado para reducir el riesgo de contagio es el lavado permanente de manos. Ya veíamos con el ministro de Vivienda como la urgencia de más acceso a saneamiento básico y agua potable era fundamental. Pero para muchas zonas del país poder tener acueducto o poder tener alcantarillado sigue siendo una ilusión tristemente. Entonces mi gran pregunta aquí, ministro, es al menos entonces para esas zonas qué estrategia de preservación de las fuentes hídricas para que ellas puedan hacer uso en estas circunstancias. Gracias a Dios son más de 900 municipios y casi todos son rurales. No han tenido el contagio del virus. Por eso nos toca tener una mayor protección. Y en el tema del aire, al reducirse el transporte público, la movilidad de transporte privado, pues deberían los indicadores mejorar. Y con sorpresa vi unas últimas cifras que mostraban que no fue de la magnitud esperada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Y segundo, ya si la capacidad del transporte público no va a ser superior al 50%, ya sea transporte intermunicipal o el transporte masivo, dicen que no va a ser superior al 40%, ¿cómo vamos a hacer? Porque otra vez se va a hacer uso del transporte privado. No todo el mundo va a hacer uso de la bicicleta, entre otras cosas porque la infraestructura de ciclorrutas en el país todavía es muy baja. Todavía es muy baja. Entonces viene el gran reto de que todos tantos años, yo creo que llevamos más de 20 años tratando de que nos bajáramos del carro y nos montáramos a la bicicleta y nos montáramos al transporte público también. Ahora bájense del transporte público y vuelve y móntense al carro. Entonces ahí también veo un gran reto que ya aquí estoy pensando hacia adelante qué está planteando el Ministerio de Ambiente para que no volvamos a esos niveles altos de contaminación. En estos días que salí a hacer mercado, yo salgo una vez a la semana a hacer mercado, con sorpresa sigo viendo los buses, esos buses viejos. Yo dije, pero ¿por qué si ahora no hay el suficiente volumen aquí en Bogotá? Sigue teniéndolo y sigue viendo uno la misma contaminación. Y por eso invité a Lascar porque yo sí creo que era el momento estos dos meses para varias cosas. Una, para si hubieran hecho estrategia de limpieza de ciénagas, de limpieza de caños, de recuperación de playas, del manejo de saneamiento básico hasta que comenzó la pandemia. Había un gran problema en el relleno sanitario en Bogotá y había un gran problema de varios rellenos sanitarios en el país. Bueno, se aprovechó esta emergencia también para repensar y mirar cómo va a ser hacia adelante el manejo de estos rellenos. Entonces ya aquí toqué el tema de preocupación, agua, aire, por supuesto el tema de deforestación que siguen siendo. Si bien se frenó la tendencia y se bajó un 10%, todavía son 190 mil, 95 mil hectáreas que se deforestan. Sí, durante estos dos meses se le dio tregua por parte de los ilegales a la deforestación o no. La minería ilegal, pues estamos todavía hablando de una suma gigantesca. O sea, yo cuando leo, leo que estamos a cielo abierto, todavía hablando de alrededor, creo que según la UNOC, de 98 mil hectáreas, digo, bueno, en este tema, durante la pandemia que ha pasado, hubo freno de esto, de la ilegalidad en la minería, hubo reducción. ¿Qué pasó con ese tema? El siguiente tema de reflexión y preocupación, porque son más que planteamientos, son más reflexiones, es hay una comunidad que en general al senador Efraín Cepeda, por el liderazgo que ha tomado con la Ciénaga Grande, Santa Marta y el caso mío con los pescadores artesanales, me mortifica sobremanera y lo veníamos denunciando aquí hace ya varios años. Y en estos días vi el fallo que había ciénagas en mi departamento y por eso también invité tanto a Carzucre como a Corpo Mojana, había ciénagas en mis apartamentos como la ciénaga de San Marcos, que la cerca la corrían para apropiarse indebidamente de las tierras. Bueno, en estos días vi que salió un fallo contra un funcionario del Estado que ilegal e indebidamente tituló predios y permitió que se dieran esas circunstancias. Eso tiene un componente ambiental y por eso pregunto ¿qué están haciendo las corporaciones para ponerle freno al tema? Así como queremos que le pongan freno a que se apropien ilegalmente del agua de las ciénagas, queremos ponerle freno también que se apropien ilegalmente de las tierras de las ciénagas y que ilegalmente también terminen contaminando los cuerpos de agua y los espejos de agua con sus repercusiones y es la reducción de la producción pesquera, pero además la supervivencia de la población de la pesca artesanal. Entonces ese también es otro motivo para mí de preocupación y tan englosado. Hace mes y medio llamé al guardacosta en Coveñas, a la base naval de Coveñas y le le dije ¿por qué no aprovechan que están cerradas las playas para uso de bañistas, etcétera? Y se hace una limpieza, se hace una limpieza y se hace una organización y se comienza a poner una delimitación a los manglares. Yo estoy radicando un proyecto de ley sobre protección y delimitación de manglares y oh sorpresa que me responde mi senadora, mire, me mandó fotos, por el contrario, hay algunos aprovechándose de que están aislados para hacer relleno de manglares en la zona del Golfo Marroquillo. Entonces, ministro, yo sí creo que todavía tenemos unas semanas donde vamos a estar en aislamiento obligatorio la gran mayoría de los colombianos. Vale la pena hacer un gran esfuerzo con los alcaldes, con las corporaciones autónomas regionales, de limpieza, de limpieza de playas, de limpieza de manglares. Además, le da ingreso a la gente. Es el momento de ese tipo de obras que le dé ese sustento diario a las personas para que puedan tener una supervivencia y de delimitación. Hablo caso concreto, Golfo de Morroquillo, Ciénagas, el complejo cenagoso de Sucre y todo el tema del área de influencia de la Mojana. Esos eran como mis reflexiones porque estamos en una emergencia que es sanitaria, económica y ecológica. Esto quiere decir que después de que pase este aislamiento por allá para el mes de septiembre, que se termine la emergencia, como lo anunció el presidente Duque, el aislamiento en principio vamos hasta el 31 de mayo, pero la emergencia va hasta el 1 de septiembre, pues deberíamos haber mejorado los indicadores de calidad del agua, de calidad del aire, de reducción de la deforestación, de freno a la minería ilegal, de mejoramiento de lo que son playas, ciénagas, manglares y de ver si se le puede poner un orden a estos temas. Y pedirle a las corporaciones autónomas, de manera especial a las del Departamento de Sucre, que si nos pueden informar qué se ha hecho, porque yo no tengo ninguna duda que las responsabilidades no solo recaen sobre las autoridades locales, llámese alcalde, sino sobre las corporaciones. Y las corporaciones en mi departamento han sido permisivas de la ilegalidad que se ha presentado en el mal uso de los recursos naturales del Departamento de Sucre. Y por eso la importancia que el día de hoy nos digan estas personas que están a cargo, que entiendo fueron elegidas o reelegidas hace poco, que por favor rindan cuentas también de qué se está haciendo. Y señor presidente, señor ministro, agradeciéndole nuevamente, me alegra tenerlo aquí y espero que me apoye en el proyecto que vamos a radicar de protección y defensa de manglares y en la propuesta, el programa que hemos venido trabajando hace tiempo de protección de ciénaga. Con el Senado de la República logramos en la ley de regalías aprobar 100 mil millones para protección de ciénaga y tengo que decirle que no se ha ejecutado. No entiendo cómo planeación nacional. Hay dificultado, o lo que ellos me dijeron a mí es que los municipios y las corporaciones no están mandando los proyectos como son, pero tenemos recursos de regalías para protección de ciénagas y resulta que no hemos ejecutado esos recursos y vemos ciénagas con alta contaminación y nuestros pescadores muriendo de hambre porque no tienen el volumen suficiente de producto que lo da la ciénaga por su contaminación. Compromiso total para que después de esta emergencia sanitaria, económica y ecológica, nuestro país tenga una mayor conciencia de preservación del ecosistema y, por supuesto, de defensa de esa riqueza hídrica que tiene Colombia. Gracias, ministra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.